En la historia de la música regional mexicana, pocos enigmas han dejado tantas preguntas sin respuesta como la trágica noche del 24 de noviembre de 2006. Durante casi 18 años, se han tejido numerosas teorías sobre los motivos detrás de su fallecimiento. Pero, ¿y si la verdad ha estado siempre frente a nuestros ojos? ¿Qué pasó, compa Lira? ¿Cómo le fue con la gente? Muy bien, le dije, gracias a Dios, le dije, te la dejamos calientita, le dije, eso es todo, oígame, hijo, le quiero contar algo. ¿Qué pasaría si te dijéramos que hay una última canción compuesta por Valentín, que revela un oscuro secreto? ¿Cuáles fueron las impactantes revelaciones de Alejandro Lira, compositor de A Mis Enemigos? ¿Y si te dijéramos que una mujer podría haber sido la causa de su trágico final? Quédate con nosotros, porque a continuación, exploraremos detalles que te harán reconsiderar todo lo que creías saber sobre esa fatídica noche. Valentín me dice, compa Lira, me dice, no lo quiero asustar, no, me dijo, pero no andan bien las cosas, me dijo. ¿Cómo no andan bien las cosas? No, me dijo, no andan bien las cosas. Pero Valentín... Para comenzar, queremos darles un poco de contexto. El 14 de noviembre, Valentín Elizalde se presentó en Reynosa, Tamaulipas, en un evento que no estaba originalmente en los planes de su gira por México. Esta fecha fue pactada apenas una semana antes, y el evento, concebido en principio como privado, fue cambiado a público pocas horas antes de la presentación. Esto provocó una pobre asistencia, a pesar de que para ese momento, Valentín era uno de los artistas más exitosos de la música mexicana. Otro hecho a destacar es la canción con la que El Gallo de Oro inició su concierto, titulada A Mis Enemigos, compuesta y escrita por Alejandro Lira. Es importante recordar este nombre, ya que más adelante tomará relevancia en lo que te contaremos. El último concierto de Valentín, a excepción de lo antes mencionado, transcurrió con normalidad, aunque el ambiente inquietante es palpable en los videos que circulan de aquella presentación. El concierto concluyó alrededor de las 2 de la mañana con la canción El Venadito. Elizalde, como era su costumbre, se quedó saludando y firmando autógrafos a sus fanáticos, lo que hizo que tardara una hora más en salir del palenque. Tano, primo del cantante, fue el primero en subirse a la camioneta, pues supuestamente presentaba problemas de salud y, con la ayuda de medicamentos, se quedó dormido en la parte trasera. Este hecho ha puesto en duda a Tano, ya que su comportamiento levantó sospechas. La camioneta arrancó del palenque, pero tristemente, a escasos metros fueron interceptados por una camioneta de sujetos que atentaron contra la vida de los ocupantes, dejando como único sobreviviente a Fausto, Tano, Elizalde. Mucho se ha especulado sobre los motivos detrás de este terrible acto. A continuación te mencionamos algunas de las teorías más relevantes. Se ha dicho que Valentín fue el encargado de mandar un mensaje entre grupos rivales, a través de su corrido, a mis enemigos. Este hecho se refuerza al haber iniciado su presentación en Reynosa con esta canción, una teoría que durante mucho tiempo, se consideró como la más sólida y el motivo principal de lo ocurrido. Y no es para menos, pues esta canción no era habitual dentro del repertorio del cantante. En 2020, la polémica estalló cuando se confirmó la relación entre Tano, primo de Valentín Elizalde, y Gabriela Zavag, exesposa del Gallo de Oro. Si de por sí la gente ya dudaba de Tano, con esta revelación se le señaló de haber traicionado a Valentín, motivado por supuestas envidias. Tras esto, la exesposa de Fausto rompió el silencio, haciendo impactantes revelaciones que te contaremos más adelante. Esta teoría cobró fuerza en foros de internet como el famoso Blog Rojo, donde se decía que la canción A Mis Enemigos fue usada en un video con imágenes sensibles, en el que se retaba y humillaba a un grupo delictivo en Reynosa. Este hecho habría provocado el enojo de quienes decidieron acabar con la vida del Gallo de Oro. La fama de mujeriego del Gallo de Oro también se hizo presente en las teorías sobre su trágico final. Se especuló que Valentín se habría relacionado con una mujer vinculada a un personaje importante en Reynosa, lo que le costó la vida. Esta teoría, junto a las recientes revelaciones de Alejandro Lira en el podcast de Chema Armenta, parecería ser finalmente la verdad definitiva. Ahora sí, ya habiéndoles dado el contexto necesario, especialmente para quienes no están muy familiarizados con la historia y vida de Valentín Elizalde, iniciemos. Para empezar, tras la polémica en 2020 con Tano, su exesposa hizo impactantes revelaciones sobre lo ocurrido aquella noche, afirmando que el motivo detrás de la historia de Valentín fue una mujer, y que el autor de esta tragedia ya ha pasado a mejor vida. La persona que se atrevió a hacerle daño a Vale, ya falleció. Bueno, uno falleció y otro está en la cárcel. ¿Pero por qué lo mataron? ¿Envidia? ¿Una vieja? ¿O por qué? Por una señora. Por una señora. Por eso. Porque andaba con una señora. Por eso fue. Saludos desde Mérida. Mérida, Yucatán. Por una señora. No fue por una canción, fue por una señora. Por una mujer. A estas revelaciones se suma lo dicho por Alejandro Lira, autor de A mis enemigos, quien junto a su agrupación, los duques de Sonora, grabaron la última composición de Valentín Elizalde, Para morir nací. Esta canción, de puño y letra del gallo de oro, dejó impactantes revelaciones que, entre metáforas dejaba entrever que el vale ya se encontraba advertido. Riyuda, bromista. Estás jugando, le dije. Oh, nomás le digo, me. Así es, nomás le digo, me. Anda bien la cosa, por ahí me amenazaron. No entré detalle, no le dije, pero ¿cómo? ¿Por qué? Entonces, ya sabía a Valentín Elizalde que traía problemas. Eso me lo dijo. Me dijo, le quiero contar algo. Dígame, le dije. Valentín Elizalde, pues tenía sus creencias, ¿no? Tenía sus creencias. Me dijo, fui con mi comadre, me. La comadre era una persona que se dedicaba a tirar cartas. A que ni sabe qué me dijo. ¿Qué le dijo Valentín? Le dije, que no me queda mucho tiempo, me. Volteo y me le quedo viendo. ¿Pero tiempo de qué, vale? No, pues, como me dijo él, me va a llevar la a**. Yo le digo, Valentín, ¿estás estudiado? Le dije, ¿cómo te pones a creer eso? Le dije, no, 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 me dijo. Es que mi comadre, me dijo. Está pesada, me dijo. Muy buena, me dijo, para eso, me. ¿Y tú crees eso, Valentín? La neta sí le creo, me. Por lo que me dijiste, le dije, no, pues es que andan unas cosas ahí, me dijo, que no están bien, me. Y que la tengo que arreglar, me dijo. Pero así me dijo mi comadre, que me va a llevar la a**. Y así quedó. Eso fue más o menos, ¿qué sería? Como en septiembre, yo creo. Ellos murieron en noviembre. Y pues a mí se me olvidó. Se me olvidó eso, lo que me había dicho. Y hasta me recuerdo que me dijo, pero mi comadre va a hacer algo, me dijo. ¿Qué va a hacer? Le digo, a lo mejor me intercambia, me dice, por otra persona, me dice. Porque ella platicó con la muerte, me dice. Que a lo mejor intercambia, me dice, a alguien por mí, me dice, para poder seguir viviendo. Neta, Valentín, sí, me dice. Entonces, vuelvo a lo que tú me dijiste, que sí, yo creí que fue por el corrido. Yo estaba mil por ciento seguro que no era. Porque a mí Valentín Elizalde me lo comentó, Valentín me lo dijo. Traigo problemas, compadre. Más no me dijo qué tipo de problema. Alguien me mandó a amenazarme. Ahora me bringo al corrido para morir así. ¿Qué es el corrido que viene después de la muerte de Valentín? Que es el corrido que sacamos los duques de Sonora, que compusimos Valentín y yo. Valentín me entrega un borrador, que viene siendo todo lo que su cabecita le dio. Y él escribió, 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 escribió y escribió. Eran puros renglones, puras letras eran. Y me dice, compadre, mira, me dice. Quiero que me haga un corrido, pero quiero que venga todo esto. Usted sabe cómo le hace. Sí, Valentín, claro que sí. Es mi encargo, amigo. Ya está. Fuimos a la ciudad de los mochis. Estaba grabando. Estaba grabando el disco El Vencedor. Estaba metiendo la voz a varios temas. Entre uno de ellos era el corrido de mis enemigos. ¿Qué, mijo? ¿Y mi encargo? Aquí lo traigo, Lee. Traigo unos borradores, aquí lo traigo. Así va más o menos, Lee. Por ahí me llevo el mitote, que andan planeando mi muerte. Dos que tres adoloridos, que andan contratando gente. Se me hace con su calaca. Van a pelarme los dientes. O sea, tú le pones atención al corrido para morir nací. Y Valentín Elizalde plasmó lo que estaba viviendo. Pero monitorio. ¿Cómo se llama el corrido? Para morir nací. Para morir. Está en YouTube. Está en YouTube. Para que lo busquen. ¿Spotify también? Está en Spotify. En todas las plataformas está. Hay otro verso muy fuerte que dice. No es mi culpa que sus pollas conmigo quieran andar. Gavilán que agarre y suelta. Recuerden, no es Gavilán. Y es donde me dijo, y me puso muy en claro, que quería que saliera su comadre. A la persona que hablamos hace poco. Estaba así. Dice. Hoy platiqué con la muerte. Resultó ser mi comadre. Me dijo, no te acongojes, que aún no le toca, compadre. Que usted siga goce y goce, como le decía su padre. Tras todo lo que ya te contamos, ¿qué es lo que realmente piensas que ocurrió aquella noche? Sin lugar a dudas, esta teoría conecta muy bien con los muchos testimonios que se han dado a lo largo de los años. ¿Pero será esta realmente la verdad absoluta? Finalmente, aunque nunca lleguemos a conocer toda la verdad, la vida y muerte de Valentín Elizalde han dejado una marca imborrable en la historia de la música regional mexicana. Su legado sigue vivo en sus canciones, y aunque su ausencia se siente, el gallo de oro sigue cantando en el corazón de sus seguidores. ¿Qué piensas tú? No olvides dejar tus comentarios, que estaremos leyendo. Gracias.